En esta radio, compartimos música de buen contenido. Natividad, 117 FM. Tu emisora católica, las 24 horas. Atención San Cristóbal. Pronto, muy pronto. Supermarket Express Rey David. En el Centro Comercial La Nueva Jerusalén, en Las Lomas. Al lado de Radio Natividad. Supermarket Express Rey David. Espéralo. Somos Rey David. La iglesia en el Táchira es fe y actualidad. Escúchanos por internet. www.radionatividad.com Proclamando la buena nueva al mundo. Fundación Ayudando a Vivir realizó este pasado 5 de diciembre este gran banquete de pan y vino en sus 26 años. También de aniversario como fundación. Esta información nos la da a conocer nuestra amiga desde la casa de Radio Natividad, Misley Sánchez, que nos comenta cómo le fue con este banquete de pan y vino, Misley. Nos vamos a recuperar el señal. Adelante, Misley. Hola, muy buenos días. De parte de la Fundación Ayudando a Vivir, estamos muy agradecidos. Queremos extender este agradecimiento a todas las personas que nos escuchan. Hoy en la mañana en Radio Natividad, la receptividad para el evento en pro de los abuelos fue muy buena. Y bueno, solo le pedimos a Dios que bendiga a cada una de esas personas que nos ayudaron, que colocaron su granito de arena, que aportaron para los abuelos. Y que no se olviden que la Fundación Ayudando a Vivir labora todo el año. Seguimos con la campaña de un dólar por abuelo para alimentarlos durante el año. Así que, si quieren ayudarnos, si quieren integrarse como miembros de la Fundación, si quieren colocar sus ideas o todo aquello que sea bueno en pro de ayudar a crecer esta bella obra que cumplió este año, 26 años, pueden comunicarse con nosotros a través del 04-16-676-2022. Gracias de corazón, que Dios los bendiga. Y recuerden, Dios bendice a quien da con alegría. Así es, mis leyes. Dios bendice a quien da con alegría, con generosidad y se desprende de lo que tiene y no de lo que sobra. Ya saben que, si ustedes quieren dar un dólar por un abuelo para la Fundación Ayudando a Vivir, pueden marcar el 04-16-676-2022. 04-16-676-2022. Así como un dólar por un abuelo, pueden dar también una yaca para el migrante que esta jornada la están realizando también nuestros hermanos de Cáritas Diosesana junto a la Pastoral de Movilidad. Tenemos otro mensaje, 04-14-700-1533. Nos envían su pesebre y están pidiendo una bendición especial por aquí. Y nos envían también la fotografía, Abraham. Mire, completica. La corona de Adviento, un pequeño altar a Jesucristo. Y también el televisor, porque Leonor, que nos está escribiendo, dice que ven la Eucaristía a través de la televisión. Dice, buenos días, padres infinitas. Bendiciones, qué lindo oírlo a través de Radio Natividad con tanta alegría que lo caracteriza. Pido mucha oración por la conversión y recuperación de la salud, pues el COVID en este momento ha tocado a ocho familiares, unos en Tenerife, en España, y otros en esta ciudad. Tengo fe y esperanza en la misericordia de mi Señor Médico Divino, que junto a la Virgen Inmaculada Concepción, ganarán esta batalla. Y amén, así es, Leonor. Envío mi imagen desde mi iglesia doméstica, el pesebre, el altar donde participamos en la Santa Eucaristía por televisión. Bendíganos, padre. Yo les mando esta bendición llena de la fuerza y la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo, que es el médico de cada uno de nosotros. Él es el mejor doctor. Él es el mejor doctor médico y medicina para el alma y para el cuerpo. Bueno, con este saludo de Leonor, nos vamos. Por allí hay una canción de nuestro hermano José Luis Melgar. No sé si recuerdan que a propósito vamos a complacer a Leonor. Llamen al mejor doctor. El mejor doctor es el Señor. Y hoy la palabra de Dios nos invita a esto, a reconocer que Dios antes de darnos la sanación, nos perdona, nos provee de su misericordia y después de esto nos da la sanación. Entonces, vamos a pedirle al mejor doctor que nos perdone y que nos sane a la vez. Ya rezamos con más.